Don David, mire, nuevamente las encuestas dejan muy claro que en la elección del Estado de México y en la de Coahuila, pues no figuran los candidatos del PRRD, que esos comicios serán definidos por los precandidatos, pero de Morena, que son los que se están ahí para Coahuila, porque en el Estado de México ya quedó definida que es la maestra Delfina Gómez, pero bueno, en Coahuila ya ve que están ahí definiendo quién será. Los medios tradicionales, corporativos, le quieren inflar los números, por ejemplo, a personajes como Armando Guadiana, el senador morenista, cuando el fin de semana pasado vimos que Ricardo Mejía Verdeja, pues, movilizó a Coahuila en las calles, ¿no? Y exhibió, pues, la fuerza que tiene en todo caso. Insisto, en todo caso, la competencia va a ser entre los precandidatos de Morena a la candidatura, valga la redundancia, de Coahuila. El PRI ni el PAN figuran ahí y, según las encuestas, la maestra Delfina Gómez y Mejía Verdeja dominan esos últimos bastiones priistas. Mire, por ejemplo, nuestros queridos amigos de los reporteros señalan que, según una encuesta de Factométrica, pues, no hay duda, Delfina Gómez encabeza las preferencias para el Estado de México, pero por una cantidad exorbitante. Incluso se maneja que, aunque se unan el PRI, PAN y PRD, no podrían ganarle a la maestra Delfina Gómez. Luego, compartir parte de esta nota que publican ahí en este espacio de nuestros amigos los reporteros. Dice, Horacio Duarte Olivares, ex titular de la Agencia Nacional de Aduanas en México y ahora parte de la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, ha compartido una encuesta de Factométrica respecto al proceso electoral que se realizará en 2023, donde los mexiquenses deberán decidir entre la continuidad de la derecha o el giro a la izquierda con Morena. Duarte Olivares aseguró que no hay dudas respecto al deseo del pueblo mexiquense, ya que Delfina Gómez Álvarez mantiene una cómoda ventaja sobre la derecha, ya sea que los conservadores decidan competir en solitario bajo la marca ABA por México. No hay duda, la maestra Delfina Gómez encabeza las preferencias para el Estado de México y la transformación. Llegará. Vamos juntos a la batalla, maestra. Se congratuló a Horacio Duarte ahí en Twitter. Un 51% de los encuestados señalan que votarían por el Movimiento Regeneración Nacional en estos momentos, dejando un lejano segundo lugar al PRI con apenas 16.9%, y en tercer lugar a la Acción Nacional que agrupa a un 11.7% del apoyo. En caso de que la derecha decida ir con la coalición, apenas juntarían un 28.2% de la intención del voto, mientras que Morena se mantiene a la cabeza con 54.1% del respaldo ciudadano para hacerse con la gubernatura. Y mire, en el caso de Mejía Verdeja, también traen ahí unos datos muy interesantes nuestros compañeros de los reporteros, que me gustaría muchísimo compartir con usted. Dicen, Ricardo Mejía Verdeja es el aspirante con más intenciones de voto para contender por la gubernatura del Estado de Coahuila, con un 56.4% de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta realizada por Factométrica. Asimismo, la estimación entre los posibles candidatos de Morena, Mejía Verdeja, actual subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a lo mejor lo veremos hoy, en la conferencia de prensa mañana, ya que hoy es informe de seguridad, no de cero impunidad, que es el que da en los jueves, pero hoy es martes de seguridad, ya ve que es un martes de salud a la semana, y la siguiente semana es un martes de seguridad. Bueno, vamos a ver si platica algo, pero bueno, le decía, esta nota de los reporteros señala que, asimismo, la estimación entre los posibles candidatos de Morena, Mejía Verdeja, actual subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tiene la mayor opinión positiva, con 47.6%, seguido por el exdiputado Luis Fernando Salazar, que este cuate que era calderonista, y que dijo que el mejor presidente que México ha tenido es Felipe Calderón, imagínese usted, bueno, pues dice que tiene un 22.6%, y el senador Armando Guadiana con 16.4%, por cierto, gran amigo de Xochitl Galvez, a quien le alzó la mano Armando Guadiana, y gran amigo de Ricardo Monreal, también hay que decirlo con todas sus letras, dice, a través de un video en redes sociales, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, quien también es aspirante a la gubernatura en Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, convocó a la población a una marcha, la cual se realizó el domingo en Saltillo, en apoyo a la transformación de dicho estado, lo que le comentaba. No sé si tenga algunas de las declaraciones de Ricardo Mejía Verdeja durante esa marcha, don David, para ilustrar un poco a la gente, al público consentidor, esto que planteó ahí el subsecretario de Seguridad Pública, y bueno, pues, como vemos que, en todo caso, la fuerza o el poderío electoral, lo tendría este señor. Adelante, don David. La corrupción y la impunidad es la que gobierna. El morenato es la cleptocracia como forma de gobierno, es decir, el gobierno de los rateros. Quieren hacer de Coahuila el último reducto de la mafia del poder. Son corruptos engreídos que se adaptan de poder imponer siempre su voluntad y poder comprar o sobornar a cualquier voz opositora o disidente. Los corruptos, los saqueadores, los bandidos a la cárcel y el pueblo de Coahuila a transformar el estado. ¡Diez 1 minutos! Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. ahí está la realidad, esa es la triste realidad, son los últimos bastiones priistas y según las encuestas serán los últimos bastiones priistas ya no lo detentarán más después de 2023 le digo ya están abiertas ambas pantallas, en cualquier momento comenzaremos y bueno le pido a don David que nos grave porque